DJ, DJ Zini, MOX, te vas pa' afuera Dime que quieres de mí, que es lo que te espera Si ya todo el pelo y nada más me queda Contigo toda la perfilla, una ex y eres más Eso se acabó y te vas pa' afuera Dime que quieres de mí, que es lo que te espera Si ya todo el pelo y nada más me queda Contigo todo el pelo y una ex y eres más Eso se acabó y te vas pa' afuera Dime que quieres de mí, que es lo que te espera Si ya todo el pelo y nada más me queda Contigo todo el pelo y nada más me queda Pero lo que no sabes que hay ni cómo ir No soy de eso dispuesto, salte de todo por solo un beso Lo que yo te ofrezco es un momento perfecto Y si no te gusta eso, la puerta abierta que no te puedes ir pa' afuera Dime que quieres de mí, que es lo que te espera Si ya todo el pelo y nada más me queda Contigo toda la perfilla, una ex y eres más Eso se acabó y te vas pa' afuera Dime que quieres de mí, que es lo que te espera Si ya todo el pelo y nada más me queda Contigo toda la perfilla, una ex y eres más Eso se acabó y te vas pa' afuera Dime que más quieres, si ya todo lo tienes Diamantes brillantes, de taquilates, de los aretes Puse la cuchifuara, me rique y en la cara Se va de compras cuando el quiera, como si nada Y nada agrada, grita y nada La luz y brava no es que sea mala Lo que sí es que la tipa es media cara Pero todo tiene su fin, yo y la cora se te acaba Dime que quieres de mí, que es lo que te espera Si ya todo el pelo y nada más me queda Contigo toda la perfilla, una ex y eres más Eso se acabó y te vas pa' afuera Dime que quieres de mí, que es lo que te espera Si ya todo el pelo y nada más me queda Contigo toda la perfilla, una ex y eres más Eso se acabó y te vas pa' afuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!